El mundo está viviendo los niveles más precios, más a los niveles de precios de petróleo y de gas, más altos pues desde 2008. Y estoy viendo y te aprecio mucho Rocío Nales, secretaria de Energía, que me hayas aceptado esta llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rocío. Hola, Joaquín. Buenas tardes. Muy bien y con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio, como siempre. Gracias, Rocío. Pues el petróleo se ha disparado en todo el mundo y el gas también. Mira, déjame darte estos datos, que tú seguramente los tienes, pero te estoy viendo aquí. A ver, el año pasado, en 2021, el WTI subió 140 por 100. En lo que va de este año, enero, febrero y marzo, hasta antes del conflicto ruso, ha subido 76%. El Brent está prácticamente igual. El Brent subió el año pasado el precio 124%. En lo que va de este año, enero, febrero y enero y febrero, ha subido el 121%. Las gasolinas, el año pasado, las gasolinas, el año pasado, subieron 121% y este año han subido el 72%. El gas, ¿sí? Subió 170% el año pasado y enero y febrero ha subido el 79.9%, el 80%. Rocío, ¿cómo se puede mantener, con estos disparos de los precios internacionales, el precio de los combustibles en México? Bueno, qué bueno que mencionas todos estos números. Primero, lo que estamos viviendo hoy, pues es un conflicto internacional, la guerra de Rusia y Ucrania. Rusia es un importante productor energético. Rusia tiene el 12% del petróleo mundial, el 19% de gas, el 5% de carbón en el mundo, el 11% de trigo, y menciono el trigo porque ya también se hacen biocombustibles, el 44% de paladio, que es un mineral estratégico, también que se utiliza en catalizadores y en otras cosas, y el 21% de platino. Esa es, y trae, creo, el 9% de oro a nivel mundial. Estos son los números, y hoy hay una guerra, hay una estrategia internacional donde varios países en Europa no están recibiendo el petróleo o el gas de Rusia, por lo que determine cada país que nosotros no nos vamos a meter. Ante esta falta en el mercado, por supuesto, en todo el mundo, se eleva, se eleva el costo porque, pues, la demanda continúa y la oferta cae. Esto hace que los precios del petróleo suban, y los precios del gas. El gas es diferente. El gas en el mundo hay cinco cotizaciones. La cotización de Latinoamérica es una, la cotización de Estados Unidos y Canadá es otra, la cotización de Europa es otra, y la de Asia es otra. La de Europa y Asia está muy ligada. Rusia, pues, es el principal proveedor de gas, tanto en Europa como en Asia. Por eso traen ellos unos precios altísimos. Nosotros traemos aproximadamente 4 dólares, 4.5 dólares, un millón de pies cúbicos. Allá en Europa lo traen en 40, 45 o 50 dólares. Fíjate, aquí te lo tengo, aquí te lo tengo. El año pasado el Eurogas subió el 1.055 por ciento. Sí, sí. Y en lo que va de estas, en enero y febrero, el Eurogas ha subido 170 por ciento. Sí, así es, así es, este, por el conflicto, pues, que traen allá con Rusia. Nosotros tenemos contratos a largo plazo con gas de Estados Unidos, el gas que produce Pemex. Nuestro gas en este momento es el que se cotiza más barato en todo el mundo. Traemos de 4, 4.5 aproximadamente. Esto no quiere decir que no pueda tener afectaciones porque estamos acá en América. No, no estamos en el entorno mundial, pero, sin embargo, nuestra cotización es menor. En el petróleo. El petróleo es muy interesante. Estuvimos antier en 119 dólares el barril de la mezcla mexicana. Ayer estuvo en 105. Esto cerró ayer a las seis de la tarde porque también, ese sí es un volumen que se maneja universal. Las refinerías en todo el mundo demandan petróleo. China, India, por supuesto, Estados Unidos, Europa, Australia, América, pues, todo el mundo demandamos gasolina y el petróleo, pues, al momento en que se vende caro, pues, la gasolina en los países que refinan, pues, lo dan más caro. En nuestro caso, tenemos petróleo y una parte se va, se exporta y otra parte pasa a proceso de refinación en las seis refinerías de Pemex. El presidente nos instruyó, tanto a la Secretaría de Hacienda como a la Secretaría de Energía, que hiciéramos un balance. Lo que estamos exportando, pues, vamos a tener un excedente petrolero y que ese excedente petrolero sirva para subsidiar un porcentaje de la gasolina que consumimos en México. Sí, porque no alcanza, ¿verdad? Exacto, para no cargarle a los contribuyentes. O sea, cada país, esto que estamos haciendo lo está haciendo Emiratos Árabes, lo está haciendo Arabia Saudita, porque son petroleros, son países productores de petróleo, pero que tienen una cualidad igual que nosotros. Tienen empresas petroleras del Estado. Estados Unidos no tiene empresas petroleras del Estado. Por ejemplo, todas las empresas refineras de Estados Unidos son privadas. Entonces, el gobierno no tiene una empresa que pueda decir, a ver, voy a hacer este ajuste. En este momento, por un lado, estamos recibiendo excedentes petroleros que son muy buenos para las finanzas, pero no podemos, si recibimos esa gran cantidad de la bolsa izquierda, no podemos en la bolsa derecha del pantalón decir, bueno, y vamos a emitir el doble para, de lo que recibimos, pues para importar o para gastar. No, tanto Hacienda como la Secretaría de Energía, todos los días hacemos una evaluación. El YEP, el YEP está en cero. Bueno, ustedes recordarán que en el gobierno pasado hubo el gasolinazo, porque de repente nos metieron un impuesto del 16% a los productos de servicio, como es la gasolina. Bueno, en este momento el YEP no se está cobrando, o sea, está en cero, en cero, porque si no estaríamos con los precios de la gasolina altísimo. Y eso lo está cuidando el SAT, eso es muy puntual, no se está cobrando el YEP en ninguna estación de servicio. Donde se determine, donde veamos, les vamos a quitar el permiso a estación de servicio, ni siquiera nos vamos a multar, les vamos a quitar el servicio, el permiso de servicio, porque el gobierno no está cobrando el YEP a ninguna gasolinera. Y lo estarían robando. Sí, porque estarían robando, exactamente, o sea, abusando con el consumidor. Y hoy, después de las seis de la tarde, vemos en cuánto cierra la mezcla, y tanto Hacienda como la Secretaría de Energía, vemos en cuánto el subsidio para poder mantener el precio de la gasolina en México estable. Y esto, primero, es apoyar la economía familiar. Segundo, que no se dispare la inflación como en todo el mundo. Todos los países, todos, se disparó la inflación. ¿Por qué? Porque los energéticos, pues, van vinculados con la inflación. Entonces, cuidando este parámetro económico, pues, para que el impacto en estas semanas, meses, días, no sabemos cuánto dure el tema de Rusia-Ucrania, pues, podamos tener un equilibrio estable para la economía familiar. Bien. Mira, Rocío, te doy estos datos, Jesús, tú los tienes, pero los hablamos aquí. España llegó ayer al precio histórico más alto de la energía eléctrica de la luz, del recibo de luz, pues, ¿sí? Al punto que ya están cerrando, suspendiendo operaciones grandes empresas porque no pueden, no pueden trabajar con esos niveles de luz. Y te doy otro lado. Y te doy otra. La gasolina en España rompió el nivel de los dos euros el litro al registrar en una semana un incremento del 36%. Estamos hablando que dos euros por litro. Déjame ver, aquí está, aquí está, a 23. Estamos hablando de 46 pesos el litro en España que se ha disparado. Sí, terrible. Sí, terrible. Mira, son muchos factores. Cada gobierno tiene su estrategia, su política, sus recursos naturales, su infraestructura. España toda la electricidad la tiene en manos de privados, toda. Sí. Los privados dicen, a ver, yo estoy consumiendo, yo estoy produciendo con gas, el gas de Europa está carísimo y yo te lo tengo que aplicar. Este, la, pues, la producción de electricidad sustentable todavía no evoluciona para poder surtir los grandes volúmenes. Todavía no. O sea, esta es la realidad. La realidad que vive el mundo es esta. Nos movemos con gasolina y la producción de energía eléctrica todavía un gran volumen es con hidrocarburos o con combustibles fósiles, carbón, lo que tenga cada país. Alternando, pues, cómo va la innovación tecnológica. Entonces, España, por lo que tú comentas, efectivamente, refinerías privadas, gasolina privada, electricidad privada. Y sí, es un país, ellos de Italia, que traen un problema muy grande de energéticos. Y, por supuesto, las empresas que producen, no sé, acero, papel o lo que sea, dicen, yo apago mi fábrica. Sí, yo apago mi fábrica porque no puedo sostener los precios de la electricidad y el gas en este momento. Y eso lleva también a un desabasto de mercancía, de productos, que hay que prepararnos en el mundo. Mira, yo ahorita estoy en dos bocas y, afortunadamente, nosotros compramos, o sea, empezamos a construir esta refinería muy a tiempo. Todos los equipos ya están comprados, todos los equipos están llegando, tuberías, etcétera, que en un mes inmediato va a haber carencia a nivel mundial. Va a haber carencia porque la electricidad, el gas, el petróleo, pues, marca también el suministro de productos. ¿Qué hacemos nosotros en México? Bueno, tanto gasolina como electricidad. El presidente nos pidió, afortunadamente, desde hace tres años, empiezan a rehabilitar refinerías, empiezan a rehabilitar turbinas de las presas, empiezan a rehabilitar instalaciones de infraestructura que estaba abandonada. Y en el sector energético tenemos tres años trabajando muy duro y se ha invertido. Ha invertido mucho el gobierno. El gobierno de México, con nuestros impuestos, dijo, a ver, vamos a invertir en una nueva refinería, vamos a invertir en comprar unas acciones de Bid Park, vamos a invertir en comprar nuevas turbinas de hidroeléctricas que tenían 50 años. Entonces, hemos trabajado, afortunadamente, estos tres años para que en este momento, pues, podamos sostener al país lo elemental para el sector energético. Ahora, mira, Rocío, te doy estos datos. En España, estoy viendo ahorita en este momento el reporte, las acereras Acerinox, Arcelor, Celsa y Megasa han suspendido actividades por el alto costo de la luz, punto, y del gas. Sí, bueno, nosotros tenemos a Arcelor aquí también en México, en Michoacán, ellos están trabajando. Tenemos unas acereras en Monterrey que están trabajando. Tenemos equipos que nos están fabricando en Guadalajara, están trabajando. Y no nada más para Dos Bocas, incluso para obras que traen la Ciudad de México, Claudia o el Fren Maya. Ya afortunadamente empezamos, pero sí, sí, sí se prevé que a nivel mundial, si esto se alarga un poco más este problema, pues sí tenemos todos los países que tomar nuestras determinaciones. Ah, no. Sobre todo. Sí, no. Esto se va a alargar y se va a agravar. A ver, Rocío, dame un dato, por favor. Bueno, ¿cuántos litros o cuántos barriles importamos de gasolina al día? Bueno, nosotros traemos alrededor de 350, 380 mil barriles de gasolina de importación, pero nosotros demandamos en México 850 mil. Entonces, la gran parte que produce Pemex, bueno, está a disposición de México. Ayer y hoy temprano estuvimos revisando que aumente el proceso de refinación de las seis refinerías. Esa es otra, fíjate, cuando nosotros llegamos en diciembre del 2019, teníamos nada más dos o tres refinerías trabajando. Las demás, por ejemplo, Madero tenía un año y medio fuera de operación. Cuando nosotros llegamos al mes, mes y medio, metimos a trabajar la refinería Madero. Y tenemos nosotros dos años, más de dos años, con las seis refinerías trabajando constantemente, pese a que hacemos rehabilitaciones, paramos una planta, metemos otra, cambiamos un equipo, cambiamos otro, pero hemos estado trabajando en ello afortunadamente. Ahora, dime, ¿cuánto ha subido el precio de la gasolina o cuánto cuesta la factura diaria de la importación de estos entre 350 y 380 mil barriles diarios para tener una idea? A ver, tenemos dos facturas, tenemos la factura de Pemex y tenemos la factura de privados. Acuérdate que en México hay varias empresas que también tienen permisos de importación y que ellos manejan ciertos volúmenes. Ahorita aquí a la mano no lo tengo, no te quiero dar un número, lo reviso, lo pido más tarde, pero tenemos dos facturas, y Pemex, que también importa una cantidad para poder tener el abastecimiento completo. Entonces, no te sé decir ahorita exactamente cuáles son los... Bueno, te lo encargo luego, ¿no? Sí. En las exportaciones, ¿cuántos barriles de petróleo estamos exportando, Rocío? Bueno, nosotros traemos alrededor entre un millón de barriles o 900 mil barriles. Depende de cómo estemos en nuestro procesamiento. Nosotros ahorita traemos 850 mil barriles de proceso, entonces hoy Pemex debe estar exportando 900 mil barriles. Si bajamos el proceso, Pemex aumenta su exportación. Entonces, sí, ese balance sí lo estamos haciendo diario con Hacienda. Ahora, ¿se tiene idea de cuánto representa el día este disparo en el precio internacional? Porque el referencial es de 55.1, de 55.10, y hoy todavía estamos 55 dólares arriba del precio referencial aproximadamente, ¿no? Sí, sí, así es. Mira, anoche vi un tuit que tú subiste sobre una gasolinera de Shell donde traía 30 pesos la gasolina premium. Bueno, yo hice el recorrido hoy acá en Tabasco, está 21 pesos, 21, 21 y tanto el precio de la gasolina. Este, porque estoy acá en Tabasco hace rato que he salido de Villahermosa para acá. Pedí, hablamos muy temprano con Profeco y vamos a supervisar porque son dos gasolineras de la misma marca que estamos viendo que están muy disparados. Cuando ellos están importando y si, de hecho, Shell le compra gasolina a Pemex aquí en México. Shell le compra gasolina a Pemex para vender en sus gasolineras. Entonces, si mandamos a revisar, pues, ¿cómo está ese tema? Eso temprano lo hablamos entre el director de Pemex, bueno, entre Profeco y yo, Pemex nada más de sus gasolinas. Ahora, mira, le voy a dar esta información que es del CRE, la escuchamos, me acompaña Rocío, Héctor Herrera. De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía, aunque en promedio nacional el precio de la gasolina premium se mantiene en 23 pesos con 15 centavos. La roja, pues, ya se vende hasta 30 pesos en algunos puntos de la capital del país. El costo de la premium ha aumentado en 15 centavos desde que comenzó la invasión del ejército ruso a Ucrania cuando se encontraba en 23 pesos. Como consecuencia del conflicto béndico en Europa, los precios internacionales del crudo, pues, observan una tendencia alcista, lo que ha provocado un encarecimiento de los hidrocarburos por ser, por supuesto, derivados del petróleo. Edgardo de Alba, chofer de plataforma, asegura que el impacto en su caso es mayor por el servicio que otorga. Yo creo que ya va a un 35, 40 por ciento de incremento en una métrica mínima, en un espacio muy corto de tiempo. Oye, ¿y en el consumo qué tanto crees que la gente le echa menos o cómo es eso? Más bien yo creo que las personas, este, hoy en día le ponemos lo suficiente al coche para llevar nuestro día. Aunque por dos semanas el precio más alto en el que se ofrece el combustible, pues, rojo se mantiene o se ha mantenido en 26 pesos con 99 centavos, pues, todavía este día está rompiendo la barrera para venderse en algunas estaciones, por ejemplo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en 30 pesos con 49 centavos. En 104 estaciones de servicio de Monterrey, Nuevo León, el precio de la gasolina premium se encuentra por arriba de los 15 pesos. Y en la gasolina regular también hay, pues, un aumento de 29 centavos prácticamente desde el 24 de febrero. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Arguelles. Esto es, y ahora que escucho a mi compañero Héctor Herrera, y veo, por ejemplo, lo que está pasando en España, porque yo tengo una gran fijación, tú lo sabes, por España, como un referente. Fíjate, ha subido 36% en dos días y aquí ha subido 29 centavos, Rocío. Yo creo que esto hay que conocerlo. Sí, así es. Aquí la política que se implementó, por instrucciones del presidente, es aquí nosotros no vamos a aumentar. Y hago un llamado, o sea, a los consumidores, que busquen la mejor oferta. O sea, hay gasolineras que no traen estos precios. Hay gasolineras, una gran parte que están etiquetadas con Pemex, que tienen la franquicia Pemex, que no traen estos precios, estos de 30 pesos. Eso no puede ser. Profeco hoy trae un operativo muy fuerte de revisión. Y quien esté abusando, porque se llevan estos márgenes de ganancia altísimos, pensando que, pues, aprovechando este tsunami, vamos a cancelarles los permisos. Bien hecho. De gasolina. Y no nos importa si se van a juicio o lo que sea, porque no podemos permitir eso. Si este es un negocio, nosotros entendemos, llevan un porcentaje de ganancia, pero al final de cuentas son estaciones de servicio, dan servicio a los mexicanos. Así piden la solicitud ante la Comisión Reguladora de Energía hacer un negocio para dar servicio. Y con un margen, con un margen, pues, pertinente, no para hacer esto, y sobre todo en momentos tan fuertes como los que estamos pasando. Entonces, en México estamos manteniendo los precios de la gasolina y de la electricidad porque tenemos recursos naturales, porque tenemos dos empresas del Estado que le permiten al gobierno poder operar de esta manera, y también, pues, el apoyo de Hacienda, que no nada más es un simple recaudador, como siempre, sino que Hacienda también hoy tiene un carácter de recaudador, pero también, pues, tiene que apoyar la economía familiar, que ese es uno de sus objetivos, nomás que ya se nos había olvidado desde hace muchos años. Bien, Rocío. Pues, te mando un saludo. Gracias por contestarme, Rocío, y por toda la información. Gracias a ti, y te quedo pendiente ahí con alguna información para mandársela. Venga, cuando tú me digas. Estás muy bien. Es la secretaria de Energía, Rocío Nale.